El día de hoy ¿Qué van a comprar hoy? ¿La comida de? De mañana ¿Qué se metió mañana? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Patezco hojas, vamos Aquí hay un pata de mazo para encontrar Ahora vamos a hacer salida Cebollas Una Y dos solamente Para empezar a entrar Está hecho de aquí Vamos a seguir Ahora Aquí estamos pagando Y eso compramos Miren Tiene la ropa Su moda Un día grande No 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 Dígame Dígame Esto va a ser un video Para él No digas mamá Bye bye No 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 No